¡Sí, señor! ¡En la mano del muñeco va a favor! Pablo Solari podría encontrarse con un viejo conocido en River el próximo año. Bienvenidos a un nuevo video de River Plate Noticias de Crack Deportivo Noticias. Si te gusta, no olvides de hacer clic en el botón de suscribirte y activar la campanita para ser recordado cada vez que un nuevo video sea publicado. Si bien River actualmente lo está pasando por un buen momento a nivel futbolístico, Marcelo Gallardo puede aunque sea remarcar los refuerzos que llegaron en el último mercado de pases de Argentina. Y es que, pese a que no es Luis Suárez ni los grandes nombres que se esperaban en un principio, sí los que están pudieron darle a River eso que le faltaba en el primer semestre. Uno de los que mejor están rindiendo y que ya se ganó el cariño de los hinchas y el propio respeto de Gallardo es Pablo Solari, el jugador que llegó de Colo Colo, que anunció ser hincha y que actualmente ya lleva dos goles de institución y varios partidos buenos, por lo cual la titularidad parece haberse la ganado. A raíz de esta situación, Gallardo mira con buenos ojos el club proveniente de Solari y podría realizar tal un nuevo refuerzo el año que viene de ese mismo club en caso de que siga estando al mando de River, aunque sea un año más. Se trata de Gabriel Sauzo, un jugador que ya es conocido por River debido a que se enfrentaron en la Copa Libertadores, sabe lo que significa River y también anteriormente había manifestado que jugar en River siempre significaría una ilusión debido a que es un club que siempre está compitiendo en lo más alto en la Copa Libertadores y también en lo más alto del torneo local. Así que habrá que ver nomás si River puede avanzar las charlas para que Gabriel Sauzo pueda convertirse en nuevo refuerzo de River y vuelva a reencontrarse con Pablo Solari. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejar acá abajo los comentarios si te gustaría que Gabriel Sauzo llegue arriba.